¡Séñal directa! La primera vez en una reunión de Davos se cuestiona esta globalización por la enorme injusticia, pobreza y desigualdad social que ha causado en todo el mundo. En Davos, Christine Lagarde señaló que el crecimiento debe volverse más inclusivo, no solo entre los países, sino sobre todo también en el interior de cada país. A su juicio, demasiada gente todavía está excluida de la recuperación. En la reunión de Davos, donde se juntan los empresarios más ricos del mundo, se esté dudando de la viabilidad de la globalización como la conocemos, es un logro que debe despejarse. Para llegar a este punto, ha habido muchos estudios y publicaciones que han evidenciado la enorme concentración de la riqueza, la cual ha sido la resultante de esa orgía globalizadora que inició en los años 80. Para llegar a este cuestionamiento de la globalización, también tuvo que pasar una crisis económica y financiera como la del 2007 y 2008, y de la cual todavía no termina de recuperarse la economía mundial. Para llegar a esta incipiente revisión de la globalización, también hizo falta el resurgimiento de los nacionalismos, que Reino Unido abandonara la Unión Europea y que llegara a los Estados Unidos un presidente como Donald Trump con una bandera nacionalista y globalifóbica. Y quizás hasta la misma élite económica mundial esté durando si el camino de la globalización como va sea lo más conveniente para ella misma y para el proceso de acumulación subsecuente. Como lo revelan los estudios de la organización de la organización, el 1% de la población más adinerada del planeta se quedó con el 82% del crecimiento económico global en 2017, mientras que un 50% de los ciudadanos del mundo no accedieron a ningún beneficio del progreso en la economía. Durante el año pasado, es decir, casi 4.000 millones de personas se quedaron como el chinito, lo más milando. Y en América Latina, el 10% de la población más rica concentra el 68% de la riqueza. En tanto que la riqueza aquí tiene el 50% de la población más pobre, apenas es el 3.5% de la total. No por nada, el lema de esta cumbre elitista de Davos tiene por su título, creando un futuro compartido en un mundo fracturado. La otra cara de la globalización es el nacionalismo. En su alocución en este foro de Davos, el presidente Trump repitió su idea. Como presidente de los Estados Unidos, dijo, yo siempre pondré a los Estados Unidos primero. De la misma forma como los presidentes de otros países deben poner a su país primero también. Cabe preguntarse si el gobierno de México pone los intereses de los mexicanos en la primera de sus prioridades, o si por el contrario su prioridad son los empresarios extranjeros. La verdad es que este gobierno, al igual que otros que le han precedido, ha beneficiado principalmente los intereses extranjeros y a la élite económica mexicana. Y se ha olvidado de la pequeña y mediana empresa nacional, de las clases medias y bajas de la sociedad. Los intereses de las pequeñas y medianas empresas mexicanas no pintan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y a las clases medias y bajas de la sociedad mexicana se le ha cargado todo el peso tributario requerido por una insaciable burocracia ubicada tanto en los tres niveles de gobierno como en los partidos políticos. Falta que a la élite económica y política de México le entre en la cabeza que la forma de integración que escogió para México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros firmados no fue la adecuada, porque otros países, con menor nivel de desarrollo que el nuestro, también se integraron a la economía mundial, pero ya nos rebasaron con mucho en su crecimiento y en su desarrollo. Pero nuestra élite económica y política es nece y testaruda y en la renegociación del Tratado de América del Norte lo siguen haciendo con el mismo paradigma de siempre, el mismo que nos ha llevado a una enorme concentración de la riqueza, pobreza y estancamiento económico. Ese es mi comentario. Muchas gracias por su atención. Como siempre, agradecidos, Maestro Romero Moret, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Como siempre.